ley de la atracción día 49 más allá del bien y el mal reconoce tu verdadera naturaleza incluso más allá de tus mejores sueños aunque sin prescindir de ellos tu verdadera naturaleza es la paz y el amor si pudieras recordar cómo eras de niño observa un bebé inocente transparente verdadero abierto puro y presente esa es tu esencia verdadera